Hola, bienvenidos a Conceptos y Categorías. Espero que se encuentren muy bien. Vamos en este momento a jugar un poco, realizando o dando solución a este problema de orden lógico llamado el enigma de los cinco piratas. Es un problema bastante llamativo por la metodología que exige para su resolución, que vamos a ver es una metodología supremamente sencilla y no demandará en ninguna medida mayor esfuerzo, sino solo el de identificar la información importante y organizarla. Ese es un problema que desde mi perspectiva sí requiere ciertos procesos lógicos de deducción, pero sobre todo es un problema que ahonda en la comprensión de lectura, que apela a ella, la comprensión de lectura de orden literal y en algunos pequeños casos inferencial. Y también es un problema de muy fácil resolución a la medida en que solamente ubicaremos información. Es un problema de ubicación de información, es muy sencillo. Vamos a trabajar sobre el problema. Dice el enunciado principal. En lo más profundo del Caribe, cinco piratas enterraron sus tesoros en una misma isla. Debéis descubrir en qué playa desembarcó cada pirata, dónde enterró su tesoro y en qué consistía éste. Entonces, en este párrafo ya nos están dando una información valiosa y es que tenemos cinco piratas, cada uno de ellos entierra un tesoro, en la misma, dice que cada uno tiene un tesoro y lo entierra. Entonces, que debemos descubrir en qué lugar desembarca cada pirata, en dónde entierra su tesoro cada uno de estos piratas y en qué consiste el tesoro que lleva cada uno. Cuál es el tesoro que cada uno lleva. Para ello tenemos ocho pistas que de alguna manera están relacionando datos y nuestra tarea va a ser poder descubrir esas relaciones de los datos y a través de esas relaciones de alguna manera llegar a organizar plenamente todos los datos. Entonces, en un esquema que voy a hacer a continuación, voy a apelar a un cuadro para dar solución a este problema. Entonces, permítame un momento, creo una tabla. Acá son cuatro variables y tenemos cinco piratas. Listo. Entonces, acá está la variedad de los piratas. Acá tenemos los lugares de desembarco. Acá tenemos los lugares de entierro. Ustedes pueden hacer un esquema de diverso tipo. Yo apelo a un cuadro, usted puede pronto dibujar la isla, dibujar a cada pirata. Hay diferentes formas de esquematizar. Y acá tenemos el tesoro. Entonces, procedemos rápidamente a en ese mapa, en este cuadro, perdón, estar ubicando la información. Vamos a ubicar la información que va arrojando cada una de las pistas. Y vamos a ver que la resolución de este problema, que en principio ha aturdido a muchas personas y de pronto a simple vista se ve como algo muy difícil de solucionar. Vamos a ver que tiene una solución muy sencilla. Yo le recomiendo, en la medida de lo posible, antes de comenzar a desarrollar este problema, que usted intente por su propia cuenta solucionarlo y luego viene acá al video y compara su solución con el método que yo utilizo. Existen diversos métodos, no es una forma única y cerrada de solucionar este problema. Yo voy a aplicar una de las tantas metodologías que existen. Usted puede aplicar la suya y llegar también a la respuesta correcta. Digamos que en este caso lo importante no es el camino que transitemos, sino al lugar que vamos a llegar. Eso es. Entonces tenemos la pista número uno que dice, ningún pirata enterró el tesoro en la misma playa en que desembarcó. Ningún pirata enterró el tesoro en la misma playa en que desembarcó. Esta pista no nos está dando información concreta, pero sí nos da una instrucción muy valiosa que más adelante va a ser una herramienta fundamental para poder solucionar el problema. Entonces la vamos a dejar ahí quieta, la vamos a tener presente posteriormente. Miremos la pista número dos que dice. El Capitán Blood enterró monedas de oro, pero no lo hizo en el centro de la isla. ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos tres datos fundamentales. Primero, el nombre de un capitán. Entonces vamos a ponerlo acá en nuestra tabla. Capitán Blood dice que él enterró monedas de oro. O sea que su tesoro son las monedas de oro. Monedas de oro. Y nos dan acá una pista importante. Y es que no enterró las monedas en el centro de la isla. Si contamos con cinco lugares de entierro, porque son cinco piratas, cinco lugares de entierro, significa que al decirnos que no enterró en el centro de la isla, descartamos una posibilidad y nos quedan cuatro presentes. Eso ya es un gran avance. Vamos a colocar esas cuatro opciones que nos quedan. Digamos que en principio para organizar toda la información que nos están dando. Entonces, lugares de entierro son estos cinco que hay acá. Este problema ya cuenta con la organización de las variables en la parte inferior. Simplemente acudimos a ellas, como lo estoy haciendo en este caso. Y se dice que él no enterró en el centro de la isla. Entonces yo voy a borrar acá el centro. Y me quedarían de esta manera cuatro posibles opciones de entierro. Pero, como les digo, ya es un avance, porque de cinco posibilidades pasé a cuatro. ¿Dónde pudo haber enterrado? En el este, en el norte, en el oeste o en el sur. El Capitán Blot. La pista número dos no nos da más información. Nos deja ahí. Entonces, la dejamos quieta por un momento. Dice el numeral número tres. La pista número tres. Quien desembarcó en la playa este, no fue el Capitán Muerte, llevó tejidos de seda de oro. También hay tres datos fundamentales. Quien desembarcó en la playa este, entonces hay un pirata que desembarca en la playa este. Vamos a escribirlo acá. Pirata que desembarca en la playa este. Dice que este pirata, hay un enciso allí, un paréntesis, que dice que no fue el Capitán Muerte. Si no fue el Capitán Muerte, entonces vamos acá a nuestros piratas, ya el mismo ejercicio. Tenemos cinco piratas, nos dicen que no fue uno, descartamos uno y nos quedan cuatro opciones. Vamos a copiar y pegar esas cuatro opciones. Entonces, miremos acá. Acá copiamos el nombre de todos los piratas y nos dicen que tenemos acá como opción. El Capitán Blood lo descartamos porque ya sabemos, ya él está ubicado en otra pista diferente y él ya tiene su tesoro. Puede ser Capitán Maldito, dicen que no fue el Capitán Muerte, entonces también borramos el nombre del Capitán Muerte. Sabemos que el Capitán Muerte no fue. Quedaría entonces como posible opción, Capitán Maldito, Capitán Múrder o Capitán Negro. Dice que la pista número 3, que alguno de estos tres capitanes desembarcó en la playa este y llevaba como tesoro tejidos de seda y oro. Tejidos de seda y oro. Ahí hemos ubicado la información relevante o importante de la pista número 3. Miren que ya hicimos un trabajo, un pequeño trabajo de deducción, pero fue un trabajo muy sencillo. Por lo general ese es el tipo de deducciones que tenemos que hacer, no tenemos que hacer deducciones más complejas. Y fue precisamente la de borrar el nombre del Pirata Blood, porque ya sabíamos que en la pista anterior se había nombrado este pirata y ya se le había asignado un tesoro puntual. Que no era tejidos de seda y oro, sino monedas de oro. Miremos la siguiente pista. La siguiente pista dice la pista 4. Quien desembarcó en la playa sudoeste enterró el tesoro en la playa oeste. Dos datos importantes. Dice que hubo un pirata que desembarcó en la playa sudoeste y que enterró en la playa oeste. Bien. Este es el pirata. ¿Cuál es su nombre o cuál es el tesoro? Por el momento lo desconocemos. Esto no debe resultar de ninguna manera problemático para nosotros, porque el problema va arrojando información y cada nueva información que nos va dando son nuevas posibilidades para ir ubicando datos en lugares ya precisos y puntuales y estar ubicando también la información con completa veracidad, según la dinámica que tiene el problema. Miremos acá la pista número 5. Dice, el capitán negro desembarcó en la playa oeste. No llevaba vasijas. Nuevamente, nos regalan tres datos de información. Un capitán llamado negro que desembarca en el oeste y dice que su tesoro no eran vasijas. Entonces, si su tesoro no son vasijas, vamos a copiar acá todos los tesoros y vamos a ir borrando los tesoros que no aporten, que no sirvan, que ya estén ubicados en otros lugares y demás. Por ejemplo, todos nos dicen que no llevaba vasijas. Borremos las vasijas inmediatamente. Ya sabemos que vasijas no llevaba. Sabemos también que no lleva monedas de oro. ¿Por qué? Porque esas monedas le pertenecen al pirata blood. Entonces, borramos inmediatamente las monedas de seda y oro. Listo. Podríamos estar entre la opción de diamantes, perlas o tejidos. Ahora, el pirata negro no lleva tejidos. ¿Y por qué no lleva tejidos? Porque acá, en una de las pistas anteriores, nos dijeron que había un pirata, que podría ser maldito, murdero negro, que desembarcó en el este. Y aquí ya eliminamos a negro de la lista, porque negro desembarcó en el oeste, según esta nueva pista que acabamos de leer. Por lo tanto, eliminaríamos de acá tejidos de seda y oro. Y también quitaríamos de acá, de esta parte de la lista, el pirata negro. De esa manera, miren cómo se reduce el panorama. Porque en esta pista, digamos acá, en la tercera fila de nuestra tabla, de cinco posibles piratas pasamos a dos. Ya es mucho más sencillo poder ubicar cuál es el pirata que desembarcó en el este y lleva tejidos de seda y oro. En el caso de negro, pues todavía estamos en la dinámica de saber cuál es el tesoro, pero ya de cinco posibilidades, redujimos a dos posibilidades. Es mucho más sencillo. Bien, miremos la siguiente pista. Sería la pista número seis. En la playa sur se desembarcaron diamantes que no se enterraron en la playa norte. Nuevamente nos dan tres datos. Nos dicen que en la playa sur se desembarcaron, o sea, hubo un desembarco en la playa sur. ¿Qué se desembarcó en la playa sur? Diamantes. Diamantes. En la playa sur se desembarcaron diamantes que no se enterraron en la playa norte. O sea, que acá no se enterró en el norte. Miremos los lugares de entierro. Son estos de acá. Vamos a copiarlos y haremos el mismo ejercicio que venimos haciendo en estos momentos. ¿Cuál es ese ejercicio? Empezar a quitar información. Entonces, hay un pirata que no sabemos cuál es su nombre. Desembarcó en el sur y llevaba diamantes. Ese pirata no puede ser negro. ¿Listo? ¿Y por qué no puede ser negro? Porque negro desembarcó en el oeste. Y este nuevo pirata, cuyo nombre desconocemos, desembarcó en el sur. Y el sur está ligado con los diamantes. Por lo tanto, acá en la fila de negro vamos a eliminar los diamantes. Y tendríamos ya con certeza ubicado el tesoro de perlas. O sea, que decimos negro llevaba perlas. Mientras aquí encontramos que en el sur se desembarcaron diamantes. Que no se enterraron en el norte. Entonces vamos a eliminar la opción de norte. Eso lo dice la pista. La pista dice que no se enterraron en el norte. ¿Listo? Bueno, acá vamos a hacer el siguiente juego. Y es el siguiente. Y ahí es lo que voy a hacer a continuación. Si repasamos la pista número uno. La pista número uno dice. Ningún pirata enterró el tesoro en la misma playa en que desembarcó. Siendo coherente con esa instrucción. Acá este pirata que desembarcó en el sur. No pudo haber enterrado en el sur. Cumpliendo con esa primera pista. Por lo tanto, vamos a eliminar inmediatamente la opción sur. Y ya tenemos entonces tres posibilidades del lugar de entierro. Tres posibilidades. Ahora. Vamos a quitar una posibilidad más. Y es la siguiente. Acá tenemos una pista de que dice que hay un pirata cuyo nombre desconocemos. Ese pirata desembarcó en el sudoeste y enterró en el oeste. Nos dicen que estos diamantes se desembarcaron en el sur. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este, bueno. ¿Qué vemos acá? Que sudoeste está ligado con oeste. El lugar de desembarco sudoeste está ligado con el lugar de entierro oeste. O sea que acá en el lugar de entierro del sur, en el sur, no puede estar el oeste. Porque el oeste ya está ligado con el sudoeste. No puede estar ligado con el sur nuevamente. Lo eliminamos y así ya reducimos a dos lugares. ¿Sí? Puede ser el centro o puede ser el este. Bien. Estábamos en la pista número 6. Vamos a la pista número 7. Pero necesito acá agregar una fila más. Perfecto. Dice, el capitán Múrder, otro pirata, desembarcó en la playa norte, pero no enterró su tesoro en el centro de la isla. Nuevamente hay tres datos. El capitán Múrder, escribamos su nombre. Múrder. El capitán Múrder desembarcó en la playa norte. Entonces su lugar de desembarco es el norte. Desembarcó en el norte, pero no enterró su tesoro en el centro de la isla. No enterró en el centro. O sea, enterró en los otros lugares, en alguno de los otros lugares, menos en el centro. Ya vamos a mirar nuevamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio de deducción. Muy sencillo, muy simple. Dice que no enterró en el centro de la isla. O sea, eliminemos de una vez el centro, si les parece. Bueno. No eliminó, no enterró en el centro, perdón. Múrder no pudo haber enterrado en el norte. ¿Y por qué? Porque la pista número uno nos dice que no pudo haber enterrado en donde desembarcó. Eliminemos inmediatamente este. Tampoco el oeste puede ser un lugar de entierro de Múrder. Múrder, porque el oeste está vinculado con el sudoeste. Y vemos que Múrder desembarcó en el norte. O sea, que el oeste ya tiene otro lugar. No, puede ser este. Así que estamos entre dos posibilidades. Entre el este o entre el sur. Para el caso de Múrder. Vamos a ubicar la pista número 8, que es la última de las pistas. Dice, las perlas se enterraron en la playa este. ¿Cuáles son las perlas? Las perlas ya están por acá. Pertenecen al pirata negro. Las perlas pertenecen al pirata negro. Entonces dice que estas perlas se enterraron en el este. Listo. Terminando de ubicar la pista número 8, descubrimos que el pirata negro ya tiene todos sus datos completos. Acá están. Entonces yo simplemente voy a colorear esa fila para identificar que esa fila ya la abordamos y ya quedó completa. Ya decimos, el pirata negro desembarcó en el oeste, enterró en el este y sus tesoros son perlas. Si él enterró en el este, entonces vamos a eliminar el este de todos los otros piratas. Porque ya tenemos plena conciencia que ese el este, como lugar de entierro, le pertenece a negro, al pirata negro. Entonces lo eliminamos acá de la primera opción. Lo eliminamos acá. El este también termina acá. Y acá abajo también, con el pirata murder. Listo. Eliminamos. Entonces miren que aquí ya se esclareció el panorama de gran manera. Porque ya decimos que murder desembarcó en el norte y enterró en el sur. Y ya sabemos que este pirata que desembarcó en el sur, enterró en el centro. Y lo que enterró fueron diamantes. Ese es su tesoro. El tesoro que le pertenece. Listo. Ya el trabajo que nos queda es un trabajo muy sencillo. Voy a comenzar por los tesoros. Si. Es como el método que quiero emplear. Pero pues cada uno de ustedes puede iniciar por donde desee. Yo lo voy a hacer por los tesoros. Tenemos entonces que hay cuatro tesoros ubicados y son cinco. Si. Tenemos monedas de oro. Ah. O perdón. Primero ubiquemos mejor este sudoeste y este oeste que no tiene nombre de pirata. Ah. Se me olvidaba. Qué pena. Acá tenemos una pista. Mire. Dice que maldito o murder desembarcaron en el este y llevaban tejidos de seda y oro. Descartamos a murder porque murder ya sabemos que desembarcó en el norte y enterró en el sur. Entonces borramos aquí a murder. Y nos queda que maldito es quien desembarca en el este y lleva como tesoro tejidos de seda y oro. ¿Listo? Ahora. Volvamos nuevamente acá al sudoeste y al oeste que son dos datos que están ahí casi como huérfanos. Como que no tienen un asidero, un lugar en donde estar. Miremos a ver cuál es el pirata. Entonces, ¿será maldito? No puede ser maldito porque maldito ya tiene su lugar de desembarco. No puede ser negro porque negro tiene su lugar de desembarco y su lugar de entierro, además. Este otro pirata cuyo nombre desconocemos tampoco puede ser porque él tiene como lugar de desembarco el sur y lugar de entierro el este. El centro, perdón. Y murder tampoco puede ser porque tiene por lugar de desembarco el norte y lugar de entierro el sur. O sea que la única opción viable y posible en este caso es la opción de blood. Blood es ese pirata que desembarca en el sudoeste. Y entierra en el oeste. Listo. Ya tenemos ubicado, también en su totalidad, tenemos ubicados todos los datos de blood. Los marcamos para tener una referencia de que ya está listo. Bien. Entonces, les decía, vamos a iniciar por los tesoros. Podemos iniciar por los tesoros, por los lugares de entierro o por los piratas, por donde ustedes quieran. Da exactamente lo mismo. Entonces, voy a empezar por los tesoros. Ahí ya está ubicado el tesoro de monedas de oro. Ya está ubicado el tesoro de tejidos de ceda y oro. Ya están ubicadas las perlas y los diamantes. Entonces, nos hacen falta las vasijas. Y la única opción o el único espacio que tenemos para las vasijas es el de murder. Entonces, a murder le pertenecen las vasijas. Y ya tenemos también ubicada toda la información de murder. Bueno. Miremos acá los lugares de entierro. Entonces, en los lugares de entierro ya tenemos ubicado el oeste, el este, el centro y el sur. Nos haría falta el norte. La única opción posible es acá con maldito. El norte. Y así ya tendríamos ubicados todos los datos que corresponden al pirata maldito. Nos quedaría esta última opción acá. Ya tenemos ubicado el pirata blood, maldito, negro y murder. Nos hace falta un pirata. Y ese pirata es el pirata muerte. Sería este pirata de acá. Y con este pirata, con el pirata muerte, damos por finalizada la resolución de este problema. Un problema sencillo. Como pudimos ver, solamente consistía en organizar la información. Y en hacer algunos pequeños ejercicios de deducción muy simples y muy sencillos. Espero que esta resolución les haya llamado la atención. Cualquier comentario que tengan acá en los comentarios pueden dejar su sugerencia, su comentario. También recordar, también recordar, solucionar primero este problema, lo voy a dejar acá en la descripción, todo el problema, para que usted primero haga el análisis y luego si haga la comparación, como se lo dije antes de desarrollar todo el ejercicio. Y listo, pues no es más. Y vamos a tener mejores herramientas y más eficientes para poder enfrentar nuestra realidad. Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho. Y hasta el próximo video. Que estén muy bien. Hasta pronto.